Esa pregunta, ¿pero qué te va a pasar? ¿Te sentís enfermo? Yo trabajo en un sanatorio. ¿Tienes algún problema de salud? ¿Te doy algo? No, no, yo te quiero que me jures esto, que nunca vas a dejar a mis hijos. Yo dije, jamás vamos a dejar a tus hijos, pero no veo por qué te va a pasar, porque no me daba cuenta de la magnitud de los que venían del país. Pero bueno, él se ve que sí los veía y no sé si tuvo temores o que eso no te puedo decir. Digamos, de que venía la muerte, ¿no?